Antes de que se desaline, son 200 pesos por cada lazo de sopa. 5 maquillas, ahí está el juez. Yo les pregunto, señor juez, ¿va a haber cambio de lazo, cambio de soga? Sí, hay cambio. No se les va a penalizar manejo de la soga. Algunas sabemos, y lo hemos visto anteriormente, manejan excelentemente la caballadura. Pero no se les va a penalizar. Una vez que caiga el sopa, el punto está dado. Salinero. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la cantera del espectáculo, llega el cuero del hombre del otro cielo. En el boli, muchachos. En el pecho físico del otro cielo. En el pecho, en el pecho. En el pecho, en el pecho. En el pecho, en el pecho. ¡Abre, abre, abre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, cariño! ¡Aguanta, aguanta, aguanta ya! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡No hay un tractor libre! ¡Fuera! ¡Vamos a ver! ¡Parece que no hay! ¡Vaya, vamos! ¡Vamos a ver! ¡Aguanta! Todos los que no hay sonidos los que... ...es... ...es... ¡Gracias, Alberto, que viene de San Felipe! Se llama el Rey de Corazones, una elastrofántica del Rey Cholapéca del Muzón de Súper Cáceres. ¡Gracias! 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 ¡Los brazos, millones de siete mares! ¡Doscientos tres sancionales! Miren, por la plata este toro. El toro es gacho por el pistón derecho. Es gacho el toro, arrematado con mucha fuerza. Se prende los celulares. ¡Eee! ¡Polorado, jueves perdido! ¡En terreno! ¡Pregue como lo resta! ¡Lástima, no caño el aso! ¡Ahí se va, se va! ¡Ahí se va! ¡Doscientos siete mares! ¡Miren cómo se vuelven un pano de terreno! ¡Y ahí va a su especial amigo! ¡Adiós, caballito! ¡Adiós, caballito! ¡Adiós, caballito! ¡Manyo! ¡Fue a tu mares! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Bueno, este último vecino, está malocón del corso. ¡Vámonos! Se llama Charro Negro, primero de compromiso, en Rancho Santa María de Chocholacicatán, llegan a los todos lados el señor Carlos Vainteí, nuestra categoría del espectáculo de Lenzo Charro Pacheco, ingresa a la vaquera, a Saúl, si viene se ira local, el surro, la palabra del surro! Con este posibilado, no le van a poner a remoción, A este toro pretado del doble, de los pechados negros, lo da que falta, vamos a ver este juego. ¡No hay gasos, chachos! ¡Hay que soltar de ocupa al bellosísimo charrero! ¡El público se pone de pie! ¡Se escucha el grito! ¡Nasí se les gusta! ¡Elevasión! ¡Aguienza de la vida y en sus colegas! ¡Se echó a la rodero! ¡Con los libros de los... ¡Con el paso donde le falle, pedro! ¡Un gran recorso! ¡Aguienza de la vida! ¡Viva la caricia! ¡Si! ¡Atrasa! ¡If, vahaaay! El CIRME hace su juego ¡Viva la caricia! ¡Si! ¡Si, hasta va! ¡Fku! ¿Cómo van a su Test Axel ? ¡Gracias Lodasenlaza ¡Los! ¡Paralangco! ¡Gracias! 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 A pesar de los pintores, el toro va marcando su perreta, va haciendo acto de presencia y quiere que vaya cruzando esta llamada a la frontera de emoción. Abriéndose la brecha ingresa los logueros. La mejor de suerte muchachos, porque está la rica. El movimiento de los toros que se construyó la ruptura. La mejor de suerte muchachos, porque está la re assessedaciónacle. La mejor de suerte muchachos, porque está la ruptura. ¡No te tardan tu ejercicio a este! 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 ¡No se debe que corren a la última escuencia! ¡Y también eso es el grataiatricismo! ¡He salve el bar avec disinforme! Se llama el Russo Primer Torocharl gado de Pueblo de Isidro Mai El Toro se va alejando El Toro se va alejar enちょっと r SEC ¡Ponete un poco de cómo pasan! ¡Ingresa la batería de la comisión del parque entregado! ¡Opera el día, Saúl Giménez! ¡Acerra de los plavos! ¡Aquí se va a tener un placer, Saúl Giménez! ¡Aquí se va a tener un placer para poner un gasto más a su cuerpo personal! ¡Ahí está! ¡Salió su majestad! ¡El Rayo de Luna surta a la plaza! ¡Sale derecho y ahora la reunión con la costa de la izquierda! ¡Conocido como su majestad, el Rayo de Luna! ¡Cuándo tenemos salido! ¡El Rayo de Luna, el Rayo de Luna! ¡Cuándo tenemos salido! 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 ¡Layos salido! ¡Suscríbete a los salidos! ¡Aquí se va a tener un placer, no hay una! ¡Le doy el cambio de salida, Saúl Giménez! y se toman también todos los que nos acompañan, se detienen todos los que nos ayudan, ¡Santo, Saúl! ¡Que se toman, Saúl! ¡Me lo dejaron también, Saúl! ¡No es fácil de conectar con todo trabajo! ¡No es fácil de conectar con todo trabajo! ¡Santo, en este sentido, lo ha chorreado antes, ¡Sí! ¡Lástima, pequeño! ¡Lástima, pequeño! ¡Rántico Meñedo! ¡Lástima, pequeño! ¡Más aquí, vámonos! ¡Suéltima, Lesslie! ¡Ustedmente le buscan Ke invisible, serralrar dentro de la gala. ¡Y no PARs! ¡Sí,� gente! ¡Que vamos! ¡Wrixás rec배ada de luna! ¡Señores y señores! ¡¡No es cualquier turno! no es cualquiera que se ve, es tu majestad de radio de luna, respetado y querido, la última que le está con la bolsa, Cristo Romero, la sal, no lo has sabido, ya lo tenía, Cristo Romero, eres tú, ustedes, eres respetado, confunde, mire cómo va, hay cuatro buenos, hay cuatro buenos, mire, para la letra, ya está, ya está, ya está, ya está, Cristo Romero, Dios, Dios. ¡Gracias! 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 ¿Otra? ¡Más corta! ¡Mueve! ¡Gracias, chau! 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 ¡Vamos! 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 ¡Santan protestantes! ¡Vamos corren! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!